Ok, ok, vamos a lo de Zárate, justamente estamos hablando de Luis Zárate, futbolista del club Olimpia, ya protagonista hace varias semanas de varias novelas, y en este caso seguimos hablando de una paternidad que él niega y que la madre de la niña, tengo entendido que es una niña, se lo adjudica. Sí, hace un buen tiempo venimos hablando de Luis Zárate para hacer un pequeño repaso. Estefi Ocampos asegura que tuvo una hija con este jugador de Olimpia, la criatura tendría un año, y lo que ella revelaba en su momento es que este jugador de Olimpia en su momento la quiso obligar a abortar, según lo que se publicaba en redes sociales, y ella también contaba acá incluso en teleshow, Estuvo luchando por varios meses para llegar a un acuerdo en buenos términos, para que pueda él reconocer a la niña, para que pueda seguramente también pasarle la manutención que corresponde mensualmente, eso no pasó, él niega ser padre de la criatura, se hicieron un ADN de forma privada, extrajudicialmente salió negativo, Estefi dice no, ese resultado fue adulterado para que él sea liberado de su responsabilidad como papá, y ahora lo que dice Estefi en redes sociales, en sus historias de Instagram, es que al parecer Luis Zárate alegaría que es estéril, que no puede tener hijos, esto lo reveló la propia Estefi a través de sus historias de Instagram, dice en una historia de Instagram, ahora salen con el cuento que el señor jugador no puede tener hijos, es estéril, yo no puedo creer que quieran tapar con tantas mentiras algo que a simple vista se nota, parecido padre e hija, y en un último posteo, en una última historia, dice Estefi, por obra del Espíritu Santo pudo concebir conmigo, y agrega ahí algunos emojis, de que le causa risa la versión de que Luis Zárate supuestamente no puede tener hijos, y a esto le suma el ADN negativo, Luis Zárate, y de que él no puede luego tener hijos, por lo que sería imposible que la bebé que tuvo Estefi sea de él, es lo que decía Estefi en su cuenta de Instagram. ¿Habría que ver de dónde Estefi sacó la versión también, o por ahí no sé si hubo una publicación del otro lado en redes sociales y compañía, o en realidad su abogado también ya pudo mirar alguna que otra declaración, no sé en qué instancia estarán, porque tampoco nos dan muchos detalles. Y te cuento lo que me dijo Estefi, porque conversé con ella, y me decía primero que el abogado que tenía renunció, porque supuestamente no está acostumbrado a trabajar bajo presión mediática, pero lo último que le dijo el abogado antes de dejar el caso, supuestamente es que Luis Zárate, además de tener el ADN negativo a su favor, por decirlo de alguna manera, le habría manifestado al abogado de Estefi que él es estéril. Espera, para entender un poco. Sí. ¿El abogado de quién renunció? De Estefi. Y antes de retirarse, porque no le gusta un caso, o no puede sobrellevar un caso con presión mediática, le dio ese dato. Sí, que él iba a alegar que además de que salió ya negativo el ADN, él es estéril. Luis Zárate es estéril, por eso no puede tenerlo. Bueno, habría que ver, vos sabés que eso es muy fácil comprobar también. Obviamente. Porque es una prueba de laboratorio, ¿verdad? No es que vos te sentás, no me le decía al juez, vos sabés que juez, yo puedo absolutamente ponerla sin cuidado y a nadie le embarazó. O sea, no, es así la cosa. Y me parece también una información bastante delicada, ¿verdad? Para manejarlo simplemente así, ¿verdad? Por un lado, y más allá de defender a Luilla, es también una cuestión íntima, ¿verdad? Muy delicada también de cada persona salir a hablar de esto o ventilar una información como esta. Eso por un lado. Y por el otro, o sea, que el abogado le diga, así tipo, cuando ya se va del caso, o sea, prepárate que porque él va a decir que había sido, no puede tener hijos. O sea, un poco irresponsable también me parece ese tipo de, el manejo de ese tipo de información. Ahora, yo creo que había que tomar un poco más con responsabilidad. Y en el caso de que sea cierto, yo creo que esa es la prueba que hace mucho podría haber presentado ya Luis Arate. O sea, si él ya estaba al tanto de que no puede tener hijos, entonces yo creo que más allá del ADN, lo que tenía que haberse sometido a una prueba laboratorial donde comprueben de que él no puede tener hijos. Entonces, se termina cualquier tipo de discusión y especulación que pueda haber con su nombre o en su contra. Exactamente. O sea, que explique el abogado, ¿verdad? Que no quiera enfrentar un proceso por la presión mediática. Bueno, Fabiola. Yo creo que en este caso el abogado lo que más o menos tiene en mente es que no van a poder ganar quizás el juicio o lo que sea que presenten porque él tiene el ADN a favor o cómo se puede llegar o no a dar de nuevo este ADN. Entonces, sabe que se puede chicanear, que se puede dilatar la cosa, que existen periodos para decaducidad de lo que sea que presenten. Y, bueno, con todo esto que tiene que ver con la fuerza mediática, me parece realmente también, ¿verdad?, a pesar de que él está en todo su derecho, un tanto poco profesional. Porque, ¿cómo vas a dejar un caso por presión mediática? ¿Qué tendría que esconder? ¿Qué es lo que está mal si es que tiene o no presión mediática? De hecho, ¿recuerdan ustedes el caso de Ema? Este caso de la niña que era golpeada por la madrastra, inclusive, tuvo que, gracias a la presión mediática, es como que llegó inclusive hasta la justicia. Porque, ¿cuántos temas pasan así, tipo, sin siquiera...? Bueno, pasan ahí encajonados y nadie hace nada. Lo más probable es eso, lo que dice Fabi, que considera que no va a ganar el juicio. O sea, ¿cuál es el caso de Larisa, el anterior abogado? Sí. Que es un caso diferente, pero el anterior abogado deja porque se da cuenta que perdía el juicio. Yo creo que lo complicado también está en que siempre estamos escuchando una campana, una sola campana. Y creo que llegaríamos a una buena conclusión cuando escuchemos también la otra campana. Porque a veces yo también ya me pongo a pensar, tipo, ya no sé qué opinar así, porque me parece muy fuerte ya todo lo que está pasando con la prueba negativa, con lo de estéril. Que no sabemos si es cierto que él dijo que es estéril o si no es cierto. Y nunca escuchamos nada de él, no sabemos nada de él. Entonces, yo creo que ahí está el mayor problema. Lo único que escuchamos fueron sus audios, ¿verdad? Y lastimosamente tuvimos que quedarnos con esa versión. De hace años, audios de hace años. Que no caducan igual. Tanto tiempo no hace, ¿verdad? Pero igual, el valor de esos audios no caducan, de ser el protagonista Luis Zárate. Totalmente. Lastimosamente tenemos que quedarnos con esa versión porque el que calla, en este caso, medio otorga a que nosotros sigamos. Pero no todas las veces es así también, ¿no? El que calla está otorgando. Bueno, pero si hay un reclamo para que él le reconozca una nena. En este caso, ella o él está otorgando a que sigamos opinando en base a esos audios. Claro, sí, pero por ahí está, dice, bueno, que su solución es la justicia. Claro, claro, por eso. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que obtenemos o con lo que nos brindan. Claro, así como él tiene el derecho de decir, bueno, yo no voy a hablar con la prensa. Totalmente. Voy a responder a quien deba responder, que a la justicia o también a la que está denunciando. Eso tampoco nos quita el derecho a nosotros y a la gente a seguir especulando y hablando acerca de las informaciones que hay, ¿verdad? O sea, lastimosamente va a seguir en esta línea debido a que no tenemos, como dice Nati, una versión ya sea de él o de su representante que es su hermana, ¿verdad? Entonces, que alguien aparezca, diga algo, obviamente, seguro, va a haber una versión diferente ante la situación. A ver, India, ¿vos tenés alguna opinión sobre esto? Y la verdad que me callo nomás, porque me parece que este caso va a dar un giro. No sé, porque tengo como esa leve intuición de que este caso hay un trasfondo dentro. Me parece también, por ejemplo, y un consejo también para Steffi, porque no, como digo, no puedo sacar una conclusión y hablar de una cosa apresurada, porque obviamente están las pruebas y eso va a hablar más adelante, las pruebas. Pero también veo que de repente desde el lado de Steffi, si él fuera el padre, si él fuera el padre de la criatura, va a ser una cuestión meramente económica, porque realmente no creo que esta sea una persona que le interese mucho tener un hijo o que le interese ser un padre. Entonces, yo le diría a Steffi, déjalo ahí, hace tu vida, busca de otra manera, hacer una familia para tu hija. O sea, es una cuestión muy personal. Pero Steffi cuando estuvo acá había dicho que él no quiere hacer una familia con él. Es que quiere lo económico. ¿Quiere lo económico? ¿Qué corresponde? No, es que quiere lo económico para que sea la peluquería. O sea, si le dijo, le corresponde. Claro, el hijo es lo que quiere lo económico. ¿Para qué? Para vivir. Claro. Esa criatura necesita y tiene que vivir. Pero que lo compruebe. Que lo compruebe. Yo lo que siento es que Steffi tiene miedo de que esto quede en el opari. En el opari. Totalmente. Y que por ahí la presión de ser una persona conocida es como que incline la balanza. Entonces, ella va haciendo lo que puede desde su lugar para no dejar dormir el caso. Esa es la impresión que yo tengo. Es que lo que pasa más que una impresión es lo que estamos viendo todos los días en las noticias. Estamos viendo. O sea, se sabe cómo funciona. Se sabe que el sistema está colapsado. Se sabe que si vos no lloras, no mamás. Se sabe que si no haces algo al respecto. Nadie te hace caso. O sea, no hay justicia para el niño. No hay justicia para el hombre que demanda. Porque a veces hay mujeres cachafas también. Para el hombre cachafas. O sea, no hay. La justicia no funciona si es que vos de alguna u otra manera no metes presión. Yo creo que Steffi no va a parar. Y aparte, ella ya tiene un poco de experiencia en esto, chicos. Yo creo lo mismo. Cosa que no quiso hablar la otra vez. Eso me refería. Entonces, por eso digo, yo otorgo la duda. Obviamente, hay que investigar el caso. No sacar conclusiones. No solamente porque es mujer. Yo soy súper feminista. Pero muchas veces también las mujeres aprovechamos y manipulamos las situaciones para a nuestro favor. Vamos a ver si... Ojalá que se aceleren los procesos. Porque es un parto muchas veces tener que esperar el resultado. Algo que es tan importante. Sí, vos sabés que, y breve, me parece también que el club para el que trabaja, Luis, debería ser algo. ¿En qué sentido? De instarlo. Yo creo que una institución... A que arregle la situación. Claro, yo creo que una institución, como un club deportivo, que arrastra a mucha gente a nivel social, creo que tiene una cierta responsabilidad social de poder exhortar, por lo menos, a su trabajador en decir, che, mira lo que está pasando. Necesitamos que solucionen. Tampoco que lo rajen, tampoco que lo amenacen, tampoco... Tampoco que lo culpen de algo que... Que ordene la vida. Pero por lo menos que lo exhorten. Nosotros como institución te exhortamos a que resuelvas esto, porque hay un menor de por medio, en el caso de que seas inocente, comprobalo, y es que si sos responsable, hacete cargo. O sea, hay una responsabilidad social de las instituciones del club deportivo. Cuando tenés razón, tenés mucha razón. Aparte que si él sabe que no es su hija, hacete una prueba de ADN la vez que tengas paciente para demostrar que la madre... Mira que está en manos de Luis a acelerar también el proceso. Se presenta voluntariamente, se hace toda la prueba y ya está. Y si no es, no es. Ahora, vamos todavía a un tema...